hola mis hechizadas y mis hechizados hoy vamos a hacer un vídeo donde canalizaremos a una persona del más allá te invito a que elijas uno de los dos monitos el que más te guste, el que más te resuene y te daré un poco de información y canalización sobre esta persona si al comienzo de cada opción no te resuena como que fuera alguien que no está en este plano para ti suéltalo, no es para ti, será simplemente para las personas que tienen que llegar comenzamos desde ahora ya, elige opción 1 el monito y opción 2 la monita la que tú quieras, elige comenzamos con la opción número 1 vamos a ver quién del más allá quiere hablar a los que eligieron la opción 1 vamos a ver los que eligieron la opción número 1 quién quiere hablarle solamente te pido que te concentres en ti para que llegue la energía de la persona que no está en este plano que quiere hablar contigo solamente concéntrate en ti bueno en esta opción me indica que aquí pasó algo por destino ya, tal vez la partida fue por destino fue algo inesperado pero de una u otra manera que tal vez pudieran estar sabiendo que esto iba a ocurrir indica algo fortuito ya también habla de que estos caminos se fueron truncando como que la persona que no está en este plano estaba en conciencia que más tarde que temprano esto iba a ocurrir que iba a suceder me llega que es una energía masculina ya es una energía masculina que tenía vivía contigo o tenía una especie de compromiso contigo me indica una persona que compartía una casa contigo que tenía una conexión especial contigo una conexión por destino pudiera ser una llama gemela pero más me llega que es una conexión por destino me llega que es un hombre un hombre que que de una u otra manera se encontró en una situación un poco bloqueada pasaron cosas por fortuito y y esta persona llegó su momento su hora tuvo algo contigo ya tuvo dice que lo tuvo todo contigo tuvo pasión tuvo materialismo tuvo amor y tuvo determinaciones y situaciones filudas contigo pero esto terminó de hecho lo que me está indicando que esta persona o falleció hace muy poco o relativamente hace poco no llega como de una u otra manera que ya han pasado más de de cuatro años en los mayores los casos diez años cuatro años y en los otros dos años ya esta persona es un hombre está presente aquí y me dice que fue un caso fortuito y que convivió contigo o compartieron casa cercanía afectos esta persona sabe que está desilusionado con los temas emocionales y que esta persona me dice que tú eres madre que tienes hijos que emocionalmente eres facética que eres susceptible que no entiendes cómo llegaron los caminos a este punto la persona que se hace presente aquí es un hombre que indica que por cosas del destino cambiaron la situación puede ser que haya sido algo inesperado o de una u otra manera esto cambió o sea la muerte de esta persona cambió cambió tu vida y también el foco el foco inclusive de cosas mundiales el cosa de un entorno cosas imponderantes después al finalizar la canalización de esta persona te voy a decir algo que también veo en esta lectura que igual es un poco delicado pero tengo que comunicarlo ya pero lo voy a decir al final de la canalización ya por si sale más información de aquí aquí me llega que es un hombre pero que tenía una energía materna no estamos hablando aquí de de géneros ni mucho menos pero me llega que es un hombre físico o sea bueno cuando era físico pero tenía una energía muy femenina ¿por qué? porque hay una preocupación hay una preocupación con la maternidad o con una madre o con hijos o hijas que haya dejado bueno ¿qué te diría esta persona a ti consultante? consultante que esta persona siente que te sientes sola perdida cuestionada emocionalmente y me indica que tú eres mujer que eres madre que tienes hijos que te cuesta te cuesta tener una estabilidad que estás desilusionada del amor esta persona te diría a ti el compromiso que yo tengo contigo sé que ha descendido físicamente sé que tú te has hecho a un costado has generado un aislamiento voluntario y también forzoso por este destino sé que tú no encontraste que yo fui fuera el hombre perfecto el padre perfecto el esposo perfecto el el hombre importante perfecto sé que tú creíste que que yo nunca te di el pie y lo reconozco sé que en el último momento conectamos los dos nos bloqueamos mucho los dos no estábamos en ninguna postura de hacer el uno con el otro lamento que las cosas se hayan estancado sé que tú piensas en mí y yo también pienso al día de hoy contigo no dudes en el compromiso que yo te di en su momento no lo cuestiones no tengas pena porque eso a mí me da pena no llores sé que la vida no es fácil y te cuesta salir adelante lo vives como suerte trae un gran esfuerzo estoy enojado tengo rabia por esto por este destino sin embargo no quiero que te enojes conmigo estaba vibrando con la mala fortuna sé que tienes bastantes contradicciones sé que leíste algo y no te cuadra si tú eras para mí una mujer muy determinada muy atractiva tengo la conciencia tranquila enormemente me siento mal porque en un momento llegamos a ser el enemigo el uno para el otro tú querías cambios y estos cambios nunca se dieron fue esperanza incumplida a pesar de los afectos quiero que sepas que las pérdidas materiales afectivas que tú dabas por hecho solamente quedaron en un sueño imposible de lograr me gustaría que que te preocuparas a mediano plazo de ciertas amistades que tú no estás viendo especialmente de alguien moreno tú eres una mujer empoderada y tú sabes que hablan mal de ti que no te juega una mala pasada esta amistad te están espiando porque estás renaciendo y la gente te ve peligrosa te ve imponente te ve como una amenaza bueno aquí habla un hombre para una mujer podrían haber sido perfectamente pareja o podría haber sido el padre tuyo aquí aquí habla de una vinculación de que no andaba bien porque esta emperatriz determinaba que la situación iba mejor por una energía oculto o una tercera persona hay susceptibilidad ya se se paró el video pero ahora continuamos bueno hablamos de una conexión que es como que que esta persona asume ciertas cosas que tú le decías ya tal vez no te lo dijo en su momento pero sí está claro con eso ahora yo te comenté que aquí hay un cosa súper curiosa ya que va a ser tan solo para algunos de los casos que esta persona que falleció le cortaron los caminos y estaba trabajado energéticamente por una mujer eso va a ser para tan solo uno de los pequeños grupos ya de los pequeños grupos no va a ser para todo ya eso es lo que esta persona te habría dicho y también una observación de algo que tú tienes que preocuparte ya nos vamos a la segunda opción gracias la de la monita recuerden si la primera parte no te resuena en nada es porque el mensaje no es para ti ya tan solo es para la energía que llega en el momento ya no lo tomes si no es para ti simplemente no lo era será para algunos o para muy pocos si no llega la primera parte que es del naipe negro no llegues al naipe egipcio porque va a llegar para los que tienen que llegar ya ahora si a ti te resuena es por algo obviamente ya lo no 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 Bueno, ¿quién habla aquí? Bueno, no se hace presente en este momento todavía quien habla acá, pero sí puedo decir que hay una verdad que tú no sabes. Y que va con el tema emocional. Va con un tema de hijos. Esta persona que está acá, que todavía no se manifiesta, dice que quiere que sepas una verdad con un tema de hijos. Esta persona habla de que tú eres una mujer muy cariñosa, muy amorosa, muy posicionada para las cosas afectivas. Cuando tú quieres, eres de una línea o de una postura. ¿Ya? Quieres el gran amor para varias personas con tus capacidades, dice esta persona. Entonces, si esta persona pudiera ser tu madre o podría ser tu padre o tu hijo o tu hija. Bueno, aquí me llega que es como un lazo de familia y que quiere que sepas una verdad de lo que tú eres. Hay miedos, miedos a decir esto. Tal vez quiso decirte esto y no pudo hacértelo en su momento, pero te dice que hay una verdad aquí que pesa mucho. Cinco de copas. Esta verdad habla de ciertas dudas que tú tienes con el tema afectivo. También dice una verdad de por qué se fue. Con el 3 de basto habla de que se contempla algo a la distancia. Puede ser que tú tal vez no te hayas despedido de esta persona. Y tú le preguntas a esta persona, pero ¿por qué? ¿Por qué se fue? Sé que habían hijos, había familia. Me llega que esto es como de familia. Esto no es como de pareja, sino que familia. Ya habla de que esto ya estaba contemplado por esta persona o ya pensaba que esto iba a ocurrir. Ahora. Hay una cosa que si tú llegaste, por ejemplo, a despedirte de esta persona, hay algo que le hubiera gustado decirte a esta persona y no te lo dijo. ¿Cuánta persona te diría? ¿Por qué se fue? Te diría, ¿por qué se fue? Y esto va en concepto de familia. Este es un familiar tuyo. O te quería con familia. Esta persona te diría que estaba aburrido de vivir este cambio, no cambio para él. Y cuando digo no cambio para él, es una vida en inercia. El destino hizo que analizara muchas cosas. Dice esta persona que antes de fallecer, vio toda su vida. Recordó buenos momentos. Recordó malos momentos. Pésimos momentos. Cuando no hubo acuerdos. Cuando tuvo retrasos, stand-by. Cuando terminó una relación. Sin embargo, al final de todo eso, vio un ángel. Dice, una protección. No está 100% conforme. Esta es para ti. No está 100% conforme por una conquista tuya de sexo opuesto. Sin embargo. Reconsidera las cosas afectadas. No está 100% afectivas. No está 100% afectiva esta persona. Pero igual. No le gusta. Siente augurios. De buena fortuna y mala fortuna. Te diría, aléjate de gente avara que no te aporta nada. que no te lamentes de las tentaciones o de actos que no haya sobrado bien no llores no llores por la leche derramada con tu familia o con tus vinculaciones sigue trabajando avanza avanza no mires hacia el pasado que no te dé vergüenza esta persona te habla de dos cosas y habla de cosas así como medias acortadas porque hay cosas que no le parecen pero las acepta punto uno también veo que no acepta la muerte pero la acepta de tal, no le queda de otra esta persona diría que cualquier cosa que tú has hecho que tal vez a ti te dé vergüenza te dé pena te dé angustia te dé enojo te dé rabia todo el tema que no te apene eso son cosas son cosas que pasan que sigas avanzando que no mires el pasado que no te lamentes que comuniques que no vivas situaciones no cálidas que trabajes por el amor y la pasión que no te atormentes eso te diría que hay una conquista tuya de una persona del sexo opuesto tuya que no le gusta es como si tú tuvieras dos opciones y las dos opciones ninguna de las dos le gusta hay una que menos le gusta que la otra esta persona es un familiar tuyo no sé si es una madre no sé si es un padre no sé si es un hijo o una hija pero habla de eso esta persona dice que no le parece el día que se murió pero en el sentido de por qué se fue te cuenta que vio toda su vida lo bueno y lo malo y lo pez y al final vio un ángel vio a San Miguel Arcángel ya que que ya está con con la parte superior arriba ya y te cuento un poco que que al pasar por todo ese túnel de la vida entró en conciencia de ciertas cosas ya y su verdad es que no le gustaba la vida que estaba teniendo y lo otro que te dice es que tú tienes dos opciones y dentro de esas dos opciones hay una que no le gusta y que dejes de atormentarte y situarte en eso te diría lucha lucha por tus pasiones sale de ese eclipse y suelta 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 tú eres generosa esta persona te decía vive por tus pasiones por lo que te hace vibrar ya como que disfrutes el día a día que no te encasillas en arrepentimiento en que esto no funciona o un comportamiento infantil no que te sitúes en lo que te da vida que viajes que te aventures que no te arrepientas vuelve a ser categórico con eso ya dice que tú vas a renacer y vas a renacer por los mismos peligros que te enseña la vida y tú lo intuyes y percibes así esta persona te dice te estoy observando te estoy observando todo lo que tú haces y hay cosas que me generan desconcierto pero como no estoy ahí no te puedo dominar ni componer ni componer la situación ni que ni que realmente te dirán tu lugar a ver aquí yo veo que la la opción 2 tienen temazos con su vida emocional y esta persona es un familiar que te está diciendo que que tú eres un hombre una mujer muy maravilloso emocionalmente eres la oportunidad para cualquier persona que sitúe en tu vida amorosa oh se cayó la monita y y que las opciones que tú tienes porque tú tienes dos opciones las dos opciones no están a tu altura sin embargo te dice que disfrute hay una de esas opciones que no le gusta para nada tú sabrás cuál ya porque miren esta persona diría esta eres tú que seas hombre o mujer estás empoderada y estas son tus opciones que quedan en intenciones no están en posicionamientos de rey como que nadie está a la altura y eso te dice que que el tema no es tú porque tú todo vales ya son las personas con quien te involucras ese es otro tema ya esta persona es un familiar y te diría eso te llamaría la atención con tu vida amorosa y te diría un poco bueno te cuento un poco lo que transó y la parte cuando falleció ya que equilibres tu vida que arregles papeles o documentos quieres que sea sabia como siempre lo ha sido te dice bueno esa es la opción 2 les recuerdo las canalizaciones con la persona difunta si no resuena contigo la primera parte es porque no es tuyo será solamente para los que tienen que llegar a esta lectura ya les mando un abrazo nos vemos en el próximo interactivo cuídense mucho un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.